He aquí de nuevo con la Tucson 2016, esta vez con las boquillas tapadas. Esto es como la paja en la leche, que le cae a la leche una atrás de la otra. Será buena referencia a eso, porque es que recientemente arreglé el mecanismo de la ventana de esta puerta, porque ya la del chofer se había dañado, pues resulta que ahora tengo esta boquilla tapada. Para que tengan una idea, si ya tú lo experimentaste, vas a saber. Vamos a ponerla aquí, como si fuese a prenderla. Vamos a ver. No, nada que ver. Aquella bota, esto no. Traté de, con la mano, apretar aquella, para ver si destapa esta. Nada que ver. Ay, los tapes que puse. Está bien, no se salieron. Bueno, vi unos videos en internet, pero el muchacho ni habla. A él lo graban, y hace así. Señala. Y lo que hace es que escribe. No, yo no quiero leer. Tienes que hablarme. Bueno. Para accesarle esta boquilla, hay que sacar estos clips que están aquí de plástico. Ya los saqué. Son fuertes de sacar. Y se parten. Y te puede suceder que ya están, están rotos. Son estos clips. Pero como son plásticos y están en el motor, con el calentón y el tiempo que tiene la guagua, se tuestan. Entonces, los tapes los puse aquí en los wipers, pues para saber más o menos la localización en dónde van a estar, antes de sacarlos de aquí. Necesitas una copa 14 o una chicharra y lo sueltas. Esto yo lo había empezado, pero casi no lo grabo, porque por vago no quería subir a buscar el tripod. Pero anyway, aquí está. Este lo remove y me falta esta tuerca. Y entonces hacerle fuerza para acá. Sacar esos wipers. Y entonces levantar todo este plástico. Los voy a dejar por aquí. Para que me vean. De ladito. Ahí. No sé cuán rápido sea esto. Pero, yo espero que sea rápido. Que yo diga, ajá. Mira aquí, esto es lo que estaba tapado. Y se acabó. Yo no sé qué puede tener eso que lo haya tapado. Me ha sucedido que el líquido que se le echa a esto, si tú lo dejas en la marquesina por mucho tiempo, como que se le crea, este, como una costra, como que, qué sé yo. Hay un químico que se vuelve como que, ay, yo no hice ni cómo explicarle. Que se daña, que tú lo ves que se daña. Este, pero como ese tanque está ahí, uno no lo ve. Posiblemente esa costra pasó por la línea y me tapó este de acá. Bueno, ya esto está suelto. Vamos a ver. Ay, y esto como... Ah, papo, ahí es. Quitarle la presión del, del wafer. Y sale. Yo creo que, yo espero que, yo espero que, yo espero que a mí no me dé problema estos dientes. Se ven como que gastados. Ya, tú sabes lo que es reemplazar el motor de esto, brother. Esto es un proyectazo. Ok, salen fácil. Salen fácil, pero esto, yo no tengo luz aquí. A ver, espera acá. Ciego, estoy ciego. Cuando no se dañen, uno no sabe lo trillis que son las cosas hasta que se dañen. Pone esto aquí en el piso. Y eso está afuera. Tiene que levantar el wiper y con la otra mano lo levanta y lo saca de aquí. Pero, papá, esto se ve trillis, 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 ¿eh? Vamos a ver ahora. Sacar esto para allá. Y esto está como que debajo del trillis. ¿Tal? Es correcto, caballero. Ah, bueno, si me toca reemplazar esto. Está ahí mismo. Vengan acá. Mira el motor. Que si les toca reemplazar el motor, aquí está el plug. Uno. Dos. Y yo creo que esos dos. Porque entonces el de atrás es un pasador. Eso es así, caballero. Ahí está el motor de los wipers. Cualquier cosa que se les dañe esto. Yo espero que a mí no se me dañe eso. Lo pongo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el veredicto. Esta manquita de aquí, yo no sé cómo yo voy a necesitarle esto. Ok, esto es una manga completa hasta el fitting. Esto tiene un fitting aquí. Pero que el fitting está aquí sale fácil. Así que tú ves después reacomolar esto. Bueno, damas y caballeros. Esta es la pieza. Y el fitting. Es este que está aquí. Y cómo yo saco este fitting. Puedes dejarle pausa al video y usarle el flashlight de esto. Regresé en breve. Es sencillo. Agarras un estornillador de paleta. Tienes unos clips que van así. Y con el estornillador lo empujas y sacas el fitting. El fitting sube. Y míralo aquí. Esto está bien tapado. Ok. La manga no es. Ahí se siente squishy ahí adentro. ¿Qué se le habrá metido a esto aquí? Ah, lo destapé. Ay, yo creo que yo estoy muy mayor. Veo estrellitas. Me mareé. Pues yo no veo sucio aquí. Voy a tener que entonces conectarlo aquí y soplarlo. A Dios mío, el filtro del aire se ve de aquí. Ah, ¿en serio? Ah, pues bien. El filtro de la cabina está ahí. Con razón entran los olores de la carretera a veces. Si hay basura o algo. Ahí. Esos trozos de los camiones de la basura. Que tú dices, ay, pero qué pesa. Tengo el aire en high con el circulador en ese puesto. Oye, pues. Este es el nozzle. Y lo que le coge un destornillador de estos chiquitos de smartphone. Y por dentro le hice así. Y lo destapé. Ahora sopla. Voy a probarlo a ver. Dale, dale. Ya. Uy. Bien, bache. Dale, dale. Ya. Ok. Ya. Ya que estoy aquí voy a destapar el otro. Por si acaso también tiene algo. Que se le salga. Esto tiene como una basecita con tres tornillos. De estrías. Lo saca. Y hace lo mismo con un destornillador de este pequeño de paleta que tengan por ahí. Les aprietan los. No veo. Ahí. Les aprietan los ganchitos a ver para adentro. No veo. Yo estoy ciego. Luego sale el flashlight a tu otra vez. Este lado está bien. Ah, para ser el siguiente squishy. Lo que le hago es esto. Uno con uno de paleta. De algo así. Esa línea ya que está ahí debería soplarla. Dale. Ya. Si te bota más duro. Dale. No te bota más duro. No te bota más duro. No te bota más duro. Este es el de allá. A ver, ya. Dale. Tengo que comprar lo nuevo. Ya. Son diez pesos. Ja. Lo destapé pero no bota, no bota, no bota, no fluye igual que el otro. ¿Qué es esa cosita mamá? Ah, esto es esto. Mira todo lo que, saqué todo este frente, mira. Ay, Dios mío. Saqué, saqué los wipers. Esto para llegar a esto. Bueno. Con todo lo que he hecho parece que tengo que comprar lo nuevo porque no, no fluye el aire igual que en el otro. Ahora hay que comprarle el fitis nuevo. Ay, papá. Pues, el que más fluye lo voy a poner para mi lado. Este sería en este lado de acá. Y el que está más suave, ponerlo para el otro lado porque cuando lo necesito, lo necesito para mi lado. Obviamente. ¿Verdad que sí, Pablo? Ahí quedó ese. Ya, andale. Ustedes saben lo que es. Yo montar esto para atrás. Ay, yo no vuelvo. Yo lo voy a dejar así. Ir a comprar esto para desmontarlo de nuevo, para cambiarlo. Para tu eres loco. Chach. Yo lo mejor que salgo es esto mismo, cambiando el mejor para mi lado y el otro para el pasajero. El pasajero no tiene que ver nada. Es fácil de ponerlo. Así, clac, clac. Entonces. Montarle esta pesita plástica que va aquí. Ay, qué cosa, caballero. Uy. Y tumbé algo. Entonces, esto va a poner bajo el cristal. Vamos acomodando ahí. Y el que da. Vuelve a poner la válvula. La válvula, no, la manga. Los cristal están partidos. Pero el bonete lo aguanta aquí. Eso no se va a ir para ningún lado. Nada. Probarlo. Probarlo, a ver. Pero unos tamonguitos. Vamos a bajar de aquí, para que vean. Esperate. La gomita. La otra gomita se me cayó. Está en frame. Sí. Va poniendo de frente. Dale, dale. Vamos a ver. Bien. Bota, pero no es lo mismo. bueno ni modo, no me explico verdad, no sé si es que eso por dentro tenga tiene algo que da vuelta que hace que que se yo bueno a poner los wipers de vuelta este es el pequeño ay rompelo vamos a ver ah, aquí va a ser divertido porque el va a ir cualquier duda o pregunta lo dejan en el casillado de abajo y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima gracias Gracias.